Que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no Acuérdame Hola corazones, recordáis que en mis Insta Stories os he estado compartiendo un montón de cositas sobre el tratamiento completo de Garnier de Elixir de Argan Original Remedies Así que quédate conmigo para ver qué tal me pareció la textura, el olor y sobre todo el resultado quedado en mi cabello Y en la cajita también me llegaron estos tres champús de diferentes tipos que también estoy deseando probarles y decirles mi reseña más adelante en otro vídeo o mis redes sociales Después de mojarme el cabello me voy a poner este champú que es de Elixir de Argan que está súper súper la textura es bastante liquidita Obviamente no compone siliconas ni parabenes entonces se ve como más natural Es verdad que no sale mucha espuma en el primer lavado pero en el segundo ya como que un poquito más Pero al ser champús con compuestos naturales es lo que tenemos chicas Y también el olor es súper agradable decirles también que me transporta como a marruecos Es que es una delicia de verdad el olor, el aroma y bueno yo disfruto mientras me hago mi baño También decirles que combina el aceite de argan de marruecos y la crema de almendras en una textura cremosa y nutritiva Para un pelo naturalmente suave, suelto y lleno de vida Obviamente es apto para cabellos dañados y sobre todo para cabellos sin brillos como el mío Como sabes yo le meto mucha química a mi pelo, le pongo mechas, colorines y bueno al final el pelo pues es reciente La crema de almendras es una delicia cremosa con propiedades hidratantes, suavizantes y reparadoras chicas Y aquí como se nota que disfruto verdad de la fragancia y bueno ya me echo una bailadita y me pongo a cantar y todo Además el aceite de argan de marruecos está inspirado en los rituales ancestrales de belleza de beberes Y en marruecos es conocido como el remedio nutritivo más natural Ahora el siguiente paso es de la mascarilla pero antes tengo que quitar un poco la humedad para poder aplicarla perfectamente Aquí chicas con la mascarilla contarle que la textura es como densa es así como no sé como que da gusto tocarla de verdad Y huele muy bien, huele divinamente Pero esta textura me gusta más porque siento que mi cabello va a ser tratado, va a ser nutrido Que de hecho es lo que me falta en este momento Y bueno pues ahora me lo voy a aplicar Después de aplicarlo en medios a puntas lo que hago es desenredarlo con un peine de trincha así gruesito Y la verdad se queda muy bien y lo dejo actuar por un ratito Una vez hecho esto pues obviamente lo voy a coger con una pinza Ay que se me cae todo Es que ya mis manos son como de pescado Ya ahora sí me lo sequé, me lo limpié con una toallita Ahora me pongo este gorrito, es un gorrito protector Sí, se queda un poquito feo chicas y sobre todo para el vídeo pero yo soy una chica sin complejos Así que nada, lo primordial es que la mascarilla coja bien y punto Y mientras dejo actuar la mascarilla me voy a duchar Me voy a duchar, voy a utilizar un gel espuma o mousse Bueno que es una maravilla del Rituals que la verdad que no me defrauda Y es el Dao, se lo dejo aquí abajito escrito Bueno es una espumita que sale así como una especie de gel y de repente se hace Wow, miren Como una espuma, como casi de afetar vamos a decir Pero bueno la sensación y el olor es riquísimo Y es tan suave, tan suave en el cuerpo Bueno es una caricia Y de hecho la que me seguís por mis redes lo sabéis Porque os he hablado de este producto Que me encanta Y miren, miren toda la espumita que estoy haciendo Todavía no lo he probado en la bañera Tiene que ser una pasada Pero ya la sensación así es que, bueno, me chifla Bueno, ahora ya vamos a la acción Me voy a aclarar todo, 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 todo Bueno, una vez ya que tengo el cabello seco Chicas, he quitado toda la humedad Voy a utilizar este producto Que es una crema condicionadora Sin aclarado Y también lo podemos utilizar para un montón de cosas Es un poquito parecida al stock tijeras Pero no tiene siliconas Y el resultado obviamente no es tan pulido Pero me gusta porque me deja el cabello como más natural Y al no llevar parabenes ni nada de eso Pues como que me lo veo más free, ¿no? Más natural, más light Lo estoy usando de medios a puntas Y luego, pues como veis, no lo restrego Simplemente lo reparto Y luego ya lo voy peinando Bueno, puedes dejar tu cabello secar al aire libre Perfectamente con este producto O también puedes utilizar otro tipo de Una plancha de pelo Bueno, todo lo que sea calor Porque este producto te va a proteger Tiene un protector térmico Y eso es muy interesante en este tipo de productos Y decirles que este tipo de tratamientos Pues vamos usándolo poco a poco Vamos consiguiendo los verdaderos resultados Porque como todo lo bueno, se hace esperar Y a medida que voy terminando Noto suavidad y que está hidratado A lo mejor me falta un poco más de brillo No sé, a lo mejor en este aspecto Se me queda algo más corto Será porque tengo el pelo muy decolorado Tal vez necesite un producto más de color Bueno, eso es una cosa ya mía Pero sí, recomiendo bastante el producto Sobre todo si tienes el cabello seco y maltratado Espero que les haya gustado mi rutina Y que me regales un super like Y que te suscribas al canal si eres nuevo Mil gracias por verme con los corazones Y que Dios me bendiga Bye, bye, bye